Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos con el equipo que representó al Tres Arroyos Golf Club y se llevó el primer puesto. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que han jugado bien. Algunas de las nuevas incorporaciones, sobre todo. Hay algunos que hemos jugado varios de los últimos años. Nosotros cuatro. ¿Pueden prestar atención? Sí, no, no. No, pero coincidimos que... Esto no es serio. No, no, no. Coincidimos que Enrique no está, justo que no hizo nada. Como cinco. Pobre Almirón. No, no, bueno. El equipo de seis. Pero no sé cuántos llevamos, ¿tres años seguidos? Que venimos ganando. Sí. Y algunos hemos estado, pero otros han estado a veces. Y esta vez ha sido el momento especial del casi expresidente, que yo le voy a dejar la palabra en su calidad de jugador, pero lo ha hecho muy bien. Y el señor Patricio Brasada también ha jugado muy, muy bien. Los otros dos ya han sido participantes de estos grupos. Y claro, ya siempre han jugado bien. ¿Y el que falta? Y el que falta, el señor Almirón, bueno, qué sé yo. Tenemos muchos años de esperarlo, de que venga, que juegue bien, que juegue mal. Otra vez es muy mal. Este fue el caso. Pero bueno, ¿qué va a ser? Sí, y este torneo, te pregunto a vos, Matías, ¿este torneo lo ganaron acá en Tres Arroyos o lo han ganado en otra oportunidad, en otro club? Sí, ganamos una vez en Punta Alta, en Puerto Belgrano también. En La Pampa el año pasado y en Puerto Belgrano más de dos años. La Pampa y Puerto Belgrano, sí. O sea que el desempeño del equipo funciona a la maravilla. Perfecto, sí, con algunos, siempre hay un suplente, o yo en mi caso me ha tocado ser suplente del equipo uno, porque he tenido mis bajos, más que altis, y bueno, he quedado fuera del equipo algunas veces. Y bajo tu presidencia, ¿cuántas veces salieron campeones? Acá en Tres Arroyos dos veces, sí, los dos años consecutivos. ¿Eso habla de una buena gestión o no tiene nada que ver? No, sí, por supuesto. La gestión es un todo. Y el buen juego también es parte de la gestión. Es parte de la gestión. Sí, el DT es Pablo. Sí, siempre tratamos de elegir jugadores de bajo hándica, que son los más parejos. Y como este torneo es por puntaje, de acuerdo a la cantidad de golpes que haces, podés jugar muy bien un día. Pero si al otro día jugás muy mal, terminás sumando una cantidad de puntos para el equipo que no es buena. Entonces siempre es preferible elegir los jugadores más parejos. Y bueno, de esa manera siempre ha salido bien. ¿Y es una elección así, formada a dedo, como quien dice, o hay una clasificación? Totalmente a dedo. La dedocracia. Explica, explica. De acuerdo, el día... ¿Está Brossad? Claro. No, yo es la primera vez que juego y me tomaron por sorpresa. No, no, pero... No la primera vez que juego al golf, la primera vez que juego en el equipo. No, pero explica por qué está Brossad en el equipo. Claro. Brossad está porque jugamos tres días antes juntos y lo vi como estaba jugando, entonces dije, chao, Patricio tiene que estar. Y listo, y ahí nomás lo puse, saqué a otro que no estaba jugando del todo bien, que no tenía una semana buena y bueno, lo hecho está que... Y cumplió. Sí, Patricio hizo 73, 67, excelente y como venía pintando, se dio. Muy bien, y en el caso de Pablo. Y yo ayer había arrancado muy mal y... Es el pilar que tiene el equipo. Había arrancado muy mal, me acomodé un poco la cabeza a Fernando, que salimos a jugar juntos y terminé haciendo 73 ayer y hoy par de canchas y que... Pero me ha tocado otras veces, otros años atrás, ser el ancla del equipo en el... Pero... Y ahora te lo pusiste al hombro. No, no tanto al hombro, aquel fue el baluarte del equipo, pero... No, no, tratamos de en los torneos estos de siempre estar pensando en el equipo y si vas jugando muy mal es siempre tratar de hacer lo menos posible para no sumar muchos puntos, por más que en la individual quedes muy lejos. Tal cual. Bueno, se nota... Se nota la camaradería que hay y el buen ritmo que tiene esto, realmente es increíble. Debe pasar en todos los clubes lo mismo. Así que, bueno, felicitaciones acá de Golf y su mundo por el logro que han obtenido y que sigan siendo buenos papeles. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.